¡Hola a todos! ¿Cómo están? Soy Mr. Wolf Sergio y bienvenidos a mi canal de Pokémon Go. El día de hoy hablaremos de este nuevo sistema de radar que viene incluido dentro del juego, así que pon mucha atención al video. Compra cuentas de nivel alto Pokémon raros, experiencia y polvos estelares en igbowl.es. El enlace está en la descripción, son las cuentas más seguras del mercado. Y vaya, 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 vean esta cuenta súper barata, el link está aquí abajo en la descripción para que te vayas y te compres una, además de que tienen 1.400.000 polvos estelares, está súper bien. Si no encuentras esta cuenta, pues obviamente es porque ya la vendieron, pero seguramente encontrarás otras y con cosas similares a las que te estoy presentando a ti. Correle porque se acaban las cuentitas y recuerda amigos que el link está ahí abajo en la descripción. Y bueno, este pequeño sistema de radar que es, ya lo habíamos visto antes, sin embargo no lo habíamos probado, al menos yo no lo había probado, ya tuve la oportunidad de probarlo y realmente no funciona como debería. O más bien a mí no me funcionó, no sé si es por el evento de Halloween que no me aparecen los Pokémon adecuados, pero realmente no me aparecían ningún Pokémon de los que decían ahí que estaban cerca. Más bien esos son los Pokémon que han aparecido cerca de esa Poképarada. Quizá por el evento de Halloween no sea tan fiable este, pues obviamente sistema de rastreo, pero yo recuerdo que las huellitas, aunque eran pues tristes, no eran un poquito mejor y esto no, esto no es tan bueno debido a que solo te hice los Pokémon que han estado ahí y de todos los que estuve, estuve como media hora en una Poképarada buscando los Pokémon que me decían que estaban en la Poképarada y ninguno de los tres me apareció. Sin embargo, me aparecían los Pokémon del evento del día de hoy. Posiblemente sea porque hay el evento que no me funcionó este sistema de radar y posiblemente funcione después. Sin embargo, pues ni modo amigos, se tienen que esperar, lo voy a seguir probando. Ya que salga, ya que se acaba el evento, yo les voy a decir si funciona o no este pequeño sistema de radar. De momento, pues está bien que agreguen un sistema nuevo de radar que estaba de prueba. Ya algunos lo tuvieron, pero ahora otras más personas lo tuvieron. No estoy seguro si lo tiene todo el mundo, pero a mí me apareció. Yo no lo tenía y me apareció después de esta pequeña, pues este pequeño evento. Está bien, me gustó. Sí amigos, está súper duper, pero no funciona. No funciona mientras esté el evento, no funciona. Entonces, pues hay que esperar. Si acaso tú lo intentaste y no te funcionaba y seguramente te aparecían los Pokémon del evento, posiblemente sea eso. Tengo que aclararlo porque luego van a decir gente que yo hablo puro mal de Pokémon GO y en esta ocasión lo disculpo porque el evento está muy bueno y porque realmente vale la pena el evento. Sin embargo, pues obviamente todavía no funciona este sistema de rastreo Pokémon. Nos vemos amigos, hasta luego. Ya saben, ahí en la descripción pueden comprar cuentas de Pokémon GO súper baratas y de nivel alto. Si están muy pues caras algunas, es porque obviamente están actualizando y están obviamente comprando y comprando cuentas, pues obviamente sube el precio. Yo cuando les digo compren, es el momento. Era el momento. Ahora si subieron de precio no se quejen amigos, porque obviamente están actualizando y cuando lleguen los intercambios o los combates Pokémon van a subir más de precio. Si quieres una cuenta, el momento perfecto es ahorita que Pokémon GO no está siendo tan popular como siempre. Nos vemos, hasta luego, cuídense y bye. Si quieres verificar si tienes este pequeño radar, simplemente pulsa donde estaban antes las huellitas o donde te salen los Pokémon cercanos y ahí verás si tú contienes este nuevo radar.